Pura Ponchera, en el reventón de la mañana. Buenas, ¿la señora Cleo? Saludos, doña Cleo. ¿Quién es? De parte de Raúl Pineda, tu diputado. No me digas diputado, dime Raúl Pineda. Soy como tú. No, ¿qué es Raúl Pineda? ¿Te quieres, cariño? Por supuesto, soy el diputado Raúl Pineda, el mejor. No, 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 tú mucho no tienes la voz esa, Raúl Pineda. La tienes más delgada. ¿Te quieres ahora? ¿Qué es? ¿Te quieres? O sea, repita el eslogan, no me digas diputado, dime Raúl Pineda. Raúl Pineda, ya. Es, te ganaste una botellita de alcohol desnaturalizado. No, yo no uso esa, yo solo toman los alcoholitos para fumar. ¡No! ¿Qué necesidades tiene ahora mismo para hacérsela llegar allá con los muchachos? Ahora mismo no necesito nada. O sea, ¿usted está bien con este gobierno? No, señor, yo antes de decir que él tenía las manos blancas y como es limpia, y fue peor lo que le tiene rodaje. ¡Eh! ¿Usted es panameñista o es CD? Arnulfista, Arnulfista. Arnulfo Aria se murió hace muchísimo tiempo. Él no es el tiempo, pero todavía soy de él. Lo difunto, ¿usted me dice que es Omar Torrio? Tampoco porque ya él murió. Si me dice... Pero aquí tenemos registrado que usted votó por Martinelli. Ah, claro, usted pobre, ¿por qué me ha ido a votar? Él era buen presidente, fue buen presidente. ¿Y ahora? Ahora todavía lo es, los nuestros lo tienen allá metidos sin necesidad porque él no ha hecho absolutamente nada. ¿Usted tiene prueba de lo que está diciendo? Sí, ¿y tú tienes prueba de lo que usted está diciendo? Yo no he dicho nada de lo que está diciendo eso de usted. No, ¿y tú está diciendo? ¿Por qué me está diciendo que si yo tengo pruebas? Porque usted está diciendo que... Yo no puedo decir que le he ladrado porque yo no lo he visto. Eso lo está diciendo usted. Yo no he dicho nunca... No, 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 no. No puedo levantar falsos testimonios y mentiras. ¿Usted cómo me va a hablar a mí de la Biblia con el vocabulario que usted tiene? Ven acá. ¿Para qué tú me dices? Digo, porque estamos conversando. ¿Usted es una conversación política y usted se me ha ido a la religión? Yo no soy política. Pero es que usted tiene que ir al templo, señora. Usted no va... No, pues vayan ustedes. Ustedes, los tracaleros, los recorreros, los recorreros, los recorreros que están haciendo cagadas ahí en esa asamblea. ¡Ay, coño! ¿Pero usted no va a misa los domingos? ¡Ve, mire, mire, señor! ¡Vaya, ve! ¿Ve? Yo me busque, yo me busque en mi lengua. Vamos a hacer algo. Yo le voy a mandar ahora mismo con el muchacho César Montilla. ¿Con quién? César Montilla. Él es sobrino de este muchacho Montilla que es representante. Yo lo conozco y lo quiero conocer. Destruido en segundos. ¡Clicabús! Bueno, le voy a mandar un saco de 20 libras de arroz. No, mira, está diciendo que el que están, van a dar eso, lo van a joder. No, no, no. Nadie lo va a joder. Dime que yo no como arroz. ¿Usted no come arroz? No. ¿Y usted qué come? Me pone barrigón y pifo. ¡No! Me voy dejando, que me estoy oyendo la audiencia de Martínez. Ah, usted está oyendo la audiencia de Martínez. Sí, 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 lo estoy oyendo. Entonces usted, ¿qué ha demostrado? Que usted es lo que es una alcahueta. No, señor. El marido suyo es el que le mete. ¿Qué, qué, qué? El señor Héctor. ¿Qué, qué mete, qué? El el que le mete al hierbataje. ¿Y eso qué, 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 qué? O sea, el fuma kenke. No sé, el marido es muy decente, no le gusta ese arreglo. Pero yo he visto gente decente que fuman kenke. Bueno, mucho conozco de ahí donde estoy trabajando. ¿A dónde? ¿La Junta Comunal? No, ahí en la asamblea. Usted está muy decente, señora. Yo no puedo ya con usted porque usted, bueno, me gusta hablar con usted ahora que no dice palabras sucias, ahora que me alegro de verdad. Porque me habían dicho que usted era muy loca. ¿Qué me hubiera de la moto que te dijo eso? Ay, la cogí. Fue Héctor Carrasquilla. Héctor Carrasquilla, él ni me conoce. Él me dijo, él me dijo que usted era bien terrible. No cajo, no creo que sí. Mañana como yo llegué a eso me lo reventó, voy a llamarte y ca, porque dejan de acabar esta arte.